Exacto guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la nota de la versión 11.1, ¿vale? Vamos a ver qué tal, aquí pone, aquí estamos una vez más, año nuevo, para la nueva, bueno, año nuevo, vida nueva, o eso dicen siempre. Vamos a ver los cambios que han hecho, ¿vale? Con el nuevo parche de la nueva temporada. A ver, cambios de balance y corrección de errores. Daño básico, vale, le han bajado el daño a Grapes. Enfriamiento de Akubi, invocar de raíces, vale, le han aumentado el enfriamiento. Perfecto, ahí verán, vale, tasa de escudo de la E, detonar, vale, ahora depende menos del poder de habilidad, bueno, hace menos daño, sin más. Ok, mal falle, daño de la W, estruendo, vale, hace, vale, menos daño, depende de la armadura, vale, ok. Vale, vamos que el mal falle tanque no va a estar tan, tan, tan roto, y el APB se va a mantener, por dentro que cabe, ¿no? Daño de E, golpe de suelo, bueno, no, porque si te pillas el daño, por ejemplo, de armadura y ahí poder de habilidad, pero bueno. Y la E, golpe de suelo, tu, 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 60%, 40% de armadura, 30% de armadura, 10% menos, joder. Hostia, pues sí que se va a notar, ¿eh? Las cosas como son, el mal falle tanque va a pegar mucho menos, se va a notar. Sí, hermana, vale, le ha aumentado, hombre, no sé, es que sí, tío. Hace la tira que no la veo, no sé, tío. Yo creo que es de los ACs menos usados del juego, pobrecita. Ah, yo tampoco la uso, la foñen, pero me da pena. Sí, la sabe, corrección, bueno. La corrección, talilla, velocidad de movimiento a la pasiva, surfista, hija de puta. 20, 40, 12, 40. Hostia, pues la han bajado bastante, ahora corre menos. Joder, si hay de por si le da poco a talilla, ahora la voy a ver menos, entonces. Corrección de errores de la E, atraer y repeler. La realidad de la regla ahora mantiene correctamente las estadísticas. Vale, un poco lo. Vale, los costos de la Q, vale, menos mana. En todos los niveles, por lo que veo. Ok, nice, ok. Y enfriamiento de la Q, menos también, menos segundos. Vamos, que Baruch ahora va a estar un poco más roto, vale. CB, sigue siendo la puta mierda de antes. Vale, en la momenta de mana, da igual. CB sin, creo, bajo mi opinión, creo que sigue siendo la puta mierda de la misma mierda de antes. Y ahora, bueno, pues sí. Ah, no está mal. Vale, a ver, mejoras. Entonces, a ver, a ver, a ver, campan en el field. Es que aumenta más el enfriamiento y es W, o sea, es la de extracción abundante, la de robo de vida. Enfriamiento, un segundo, un segundo, un segundo, un segundo y un segundo, un segundo en todos los niveles, vale. Y digamos que es una, un poco putada, ¿no? Porque con la W de feed es con lo que más farmeas luego, ¿no? Porque quieras que no, la W no es solo el, lo que te cures y eso, sino el daño que haces. Pero claro, solo la mejor enfriamiento. Yo creo que más o menos, tampoco creo que se nota mucho, ¿eh? Sí que es verdad que a lo mejor en Teamfight, pues yo que sé, por un segundo, un segundo no te puede dar la vida. Pero vamos, yo creo que, con que tengas un poquitín, poquitín, más de cuidado de cuando entras y cuando no. Vamos, sigue estando roto, Philestick, eso es lo seguro. Egnar, uuuh, hacía mucho, ¿no? Aumentaron la ralentización y el daño a Q, joder, de Megagnar, a ver. Vale, esta es la Q de Megagnar, la piedra esa que lanza, vale. Daño básico de 5 a 25 de 40, hace 7, joder, le aumentan un huevazo el daño físico. Y ralentización, joder, le aumentan un huevo también. En todos los niveles el porcentaje, durante 2 segundos. Vale, joder, oye, pues la Q de Megagnar en tot 8, joder, va a estar bastante barrotas. Además es fácil de dar, porque tiene un ancho de la hostia y un alcance increíble. Ya sabéis, a la vez, además. La de salto, alcance, uuuh, va a tener más alcance con el Mega, Egnar, eh, con el grande. Y luego, eh, que es el brinco con el Mini, Egnar, vale. Estas están son con el Mega, este con el Mini, uuuh, duración de la velocidad muy bien de ataque 4, 6 segundos. Uuuh, oye, pues lo más seguro es que se da más Egnar. No, fuera de coñas. Pues sí que es verdad que con los nuevos ítems no está del todo nice, pero oye, gracias a esta a lo mejor se pone aquí fortote. Vale, veamos, Karma. Aumentamos la fuerza de la escuda de su E en los últimos rangos. Vale. 50 por 10, vale, es solo... Sí, en los últimos niveles, vamos. 110, 120, luego 140, 160, 170, 200, 200, 140, vale, sí. Vale, 10, 20, 30, 40. Van subiendo. No está mal, a ver. A ver, más que nada porque así pues hace más mejor la tarea de support. Karma no es mal support, eh. Lo único que sí que es verdad que últimamente se está usando una puta mierda, eh. Pero bueno. Maestro, ya aumentamos el enfriamiento de la cual los últimos rangos. Enfriamiento. 18, 17. Uuuh, le han aumentado el enfriamiento de... Joder, pues sí que se le han aumentado. Hombre, sí que es verdad que esto será por los nuevos... Por la nueva build que se suele llevar con Maestro allí y demás. Pero no dejes un nerfeo. ¿Qué pasa? Que GSG como GSG pues va a seguir estando reto. Pero sí que es verdad que, oye, esta a lo mejor se termina anotando. Sobre todo a la hora de entrar y tal. Panteón. Relugimos su regeneración de vía básica. Joder. Regeneración básica, bueno, un punto. Va. Sí. W, salto de progresión de daño de ataque potenciado. Vale, se le han bajado el daño potenciado de la W. Es que es eso. Sí que es verdad, un justo y sencillo porque la fuerza de panteón se ha excedido un poco en general. Y es que en early game, el panteón ya sea su por o mi, da igual. Te metió una W con este potenciado y te cagas. Te haría el stun. Luego los tres básicos de gratis y hostias. Cuidado, eh. Quillana. Bueno, me la suda un poco este gachán. Pero aumentamos su regeneración de vida y su daño de ataque básico. Que regeneración de vida, vale. Y daño de ataque, vale. No es que sea aquí un buffo de la hostia. Pero bueno, Quillana apenas se ve. Imagino que lo hacen para que la gente lo use un poco más. Porque está un poco olvidada. Raíz, el coste de mana ahora aumenta. Uh. 40. Ah, espera. Ahora aumenta. Coste de mana 40. 40, 38, 39, 40, 40, 40, 40, de mana. No, no, sería disminuyendo. Tiene problemas en todos los roles. Por lo que le devolvemos un poco de mana. Pero el coste de su Q ahora aumenta. No, ahora disminuye. O sea, si siempre ha sido 40 y ahora es 40, 38, 36, 34, 32. Es porque ahora gasta menos mana con la Q. No es que la aumente, sino que disminuye en el coste. ¿No? No sé, a lo mejor estoy leyendo mal. Raíz tiene problemas en todos los roles. Por lo que le devolves un poco de mana. Vale, pues eso. Ahora la Q pues cuesta menos mana y entonces en siguiente niveles. Al primer nivel cuesta lo mismo. Después de ir maximizando la Q pues el costo se va reduciendo. No está mal. Eh, Chayarujima es el costo y el enfriamiento de su E. Eh, e invocador de cuchillas. Enfriamiento. 12, t, 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 a 10. Joder. Vale. Eh, coste 40, 30, buena. A ver, esto no creo que sea un bufo aquí de la hostia. Para nada. Pero bueno, esto no lo han hecho más que nada para el early game. Quizás, oye, pues. Si le hicieran un cambio a Rakan, pues entonces sí que volverían Chayarakan. Pero como a Rakan ni lo tocan, los cabrones. Yasuo, a ver. A ver, a ver. Redujimos el crecimiento de su daño de ataque básico. Aumentamos la probabilidad de golpe crítico adicional de la pasiva. Y redujimos la conversión del daño de golpe crítico a daño básico. Vale, hombre. Crecimiento de daño. Vale, ahora tiene menos daño. Bastante menos. Un punto menos. De 3x2 a 2x2. Parece una tontería, pero se nota. Y pasiva, que es lo del escudito. Pero la idea de golpe crítico adicional de intención. 100% a 150%. Oye, esto está bien. Conversión de exceso de daño de ataque e intención. 1% de golpe crítico se convierte en 0,5 de daño. Ah, 1,7 de golpe crítico se convierte en 0,4 de daño. Vale, ahora hace más crítico. Tiene más probabilidad de hacer crítico, ¿no? Pero le disminuyen el daño que hace con ese mismo crítico, por así decirlo. Así que... Pues a ver, voy a leer qué quería hacer con esto. Le damos a los hermanos un pico de poder de dos objetos más poderosos. Esto lo otorgó un 100% de prioridad de impacto crítico que solía disfrutar antes de la renovación de objetos. Vale, así imagina por... Vale, porcentaje crítico. Para que tenganlo al 100%. Vale, vale. Como recordatorio cambiaremos espada de la furia e guincho en la versión de... De forma diferente con las pasiones de intención de Yasuo y Yone. Lo que también afecta al poder de sus ataques críticos en general. Además, aclaremos la inscripción de la conversión de exceso de golpes críticos. Ah, amigo. Vale, vale. Es más que nada por el tema de... De la nueva build que se hace con Yasuo. Vale. Interesante. Yone, rugimos el regimiento de su daño. Bueno, vamos a leerlo. Los hermanos no se separan. Consulten los cambios a Yasuo. Vale, gracias. Crecimiento de daño de ataque. Vale, lo mismo, ¿no? Para la vida en parte de la intención. 100, 150. Y esto, si 0,5 daño, 0,4. Es exactamente lo mismo. Van a estar... No es que estén mejor, sino que van a estar... Bueno, sí, que coño. Se parece que es una especie de buffo siempre y cuando utilices X-Wild. Pero vamos, es más que nada para mantener un poco... Yasuo sí que está muy fuera del meta. Yone... Bueno, el otro día me enfrenté a uno y me tocó las pelotas. Pero Yasuo sí que está un poco fuera del meta. Ok, creo que Yone también. Limpieza de estadística básica de campeones. Daño de ataque, armadura y resistencia mágica. Mena básica, lo redondeamos al valor más cercano a 1. Va. Rejección de vida y mena básica, lo redondeamos al valor más cercano a 0,5. Vale. Crecimiento de daño de ataque. Es que no sé. En póculo. Objeto, báculo del arcángel. Vale. Este es el que se termina haciendo con lo de la lágrima y su puta madre. Lágrima diosa, libre amplificador. Vale, no necesariamente mal. Vale, le han bajado el precio. Poder de habilidad. Le han subido el poder de habilidad. Porcentaje de poder de habilidad, hermano de asombro, se lo han disminuido. Vale. Bota de final de lucidez. Hacerle haciendo habilidad 15 a 20. Uy, oye, pues esta bota sí. Yo siempre la he dicho. La gente que me recomendaba estas botas, yo no me la solía pillar porque no me parecía como que había poca rentabilidad. Pero bueno, si le aumentan 5 puntos, parece una tontería. Pero hay con X campeón que con el que puedo netar bastante. Manamune, vale. Le han aumentado el costo, vale. Lágrima, martillo y espada larga. Vale. Ya no es con cristal del zafiro, sino con espada larga, ¿no? Vale. Percentaje de daño de ataque de mana básico es 2% a 2,5. Uh. A ver. Digamos que esto, lo que han hecho es aumentar sobre todo el precio para que te cueste más terminar pillándote el ítem. O sea, su valor por su costo relativo ha hecho que si siempre sea la mejor elección de segundo objeto, o sea, incluso compitiendo con objetos míticos para la primera elección. Vale. Lo han hecho por eso. Es que hay muchos campeones que se pillan incluso eso antes que el mítico. ¿Qué era más opciones sobre la toma de decisiones de objetos legendarios de daño de ataque? Bueno, está bien. Mura mana. Vale. Eliminado tal vez de impacto. Impacto ya no se le limita a hechizo de daño físico. Uh. Porcentaje de daño de ataque de mana de impacto. 4% de 2,5%. Hostias. Júdiz, la han bajado un huevo, ¿no? Pero bueno, claro. El impacto ya no se limita a hechizos de daño físico. Pues bueno. Limitaros el efecto de Mura mana para el que solo se actuarán con hechizos e infligirán daño físico. Y así controlar su compra entre los magos y poder de habilidad. Esto entristecía campeones como Rally Corki. Pobre Corki. No lo usa nadie. Junto con otros cambios de abrazos a la fina versión 11.1. Creemos que podemos levantar la restricción y reducir el poder de la pasiva de impacto. Lo que resulta atractivo para los magos. Vale. Huracán de Arunan. Bueno, daño de ataque eliminado. Nice. Daño de proyectil de furia y viento. 40-70%. 40% de ataque total. Hostias. 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 Se han bajado. Se queda ahora en plan base. La mierda. Ruta de armado. Ti-ti-ti-ti. Más daño. Más fervor. Ah, vale. La han bajado el oro, evidentemente. Costa total. Vale. La han bajado muchísimo, muchísimo el oro. Pero un huevo. Pues claro, es que hostia, la han bajado mucho el daño porcentual. Pero a ver. Icaro resulta atractivo para más tirades como 4ta o 5ta elección de los objetos. Esto no está funcionando y los campeones que lo quieren como su segundo objeto sufren por alto coste de su armado primer. Vale, vale. Más que nada, esto es para que trabajes el huracán de Runandia antes. Así que con Kid Link, pues, vendrá antes. Ahora el ítem, por ejemplo. Canto de guerra de Surelia. Vale. Velocidad de movimiento. 40% disminuye a los 4. 60 y diminuye. Uh, la han aumentado. Esto está muy bien para los support. Oye, de puta madre. Me viene bien. Como ven, support como Rakan, Nautilus, E3. Siempre está bien el Surelia. Vale, a ver. Ojetos de daño de Rafa. Va. Oja de Crepuscule. Ah, qué asco de ítem, tío. Daño de Acechón Nocturno. Es que es normal que lo bajen, tío. Es que el puto Drácter está roto, ¿no? Lo siguiente, tío. Le han bajado el daño de lo de la pasiva. Vale, le han bajado el daño de ataque normal y corriente. Y el daño de ataque de Filoscura Drácter. Mejora de Orn. Ah, vale. De la mejora de Orn. Cuando Orn te mejora el ítem. Ha aumentado. Va, que te haces rentado más si tienes un Orn, ¿no? En plan en tu equipo. Para que te mejore el ítem. Pero vamos a una así. Se va a ver bastante afectado, ¿eh? Oja de Crepuscular. Es que esto junto con personajes como Kha'Zix, tío. Está demasiado roto. Garra de Moderador. De El Moredeador. Joder. Merodeador. Coño. No sé leer. Daño de deslizamiento de arena. Cien, treinta por ciento. Sesenta y cinco. Oste, a lo mejor. Veinticinco. Cinco por ciento. Daño de ataque difícil. Joder. Pues sí que le han bajado. Aceleración de habilidad. Diez. Uh, bueno. Ahora tiene esa habilidad más rápido. Eso sí, ¿verdad? Diez más. Está bien. Aceleración de habilidad de agarre de furia de arena. Mejorado de Orn. Bueno, Orn me la suda. Daño de ataque de agarre de furia de arena. Mejorado de Orn. Bueno, comen los huevos. Bueno, pues eso. Total. Que este ítem, pues bueno. A mí es que sinceramente agarrar el Merodeador. No es que me mole mucho. Sinceramente. Como ítem lo uso con uno o dos campeones. Sí, eso. Pero bueno. Dintunón, cohetes. Poder de habilidad. Se han aumentado vida. Se han aumentado daño supersónico. Se han disminuido. Vale. Poder de habilidad del mejorado de Orn. Joder con Orn. Coño. Me la suda. Que si tienes un Orn, todo va mejor. Vale. Ya está. Ahora Orn. Es más importante jugar con Orn. No fuera de coñas. Porque si te hace cualquier puto mítico. Parece ser que el puto Orn ahora. La mejora que te hace de ese ítem. Es mejor aún. Con cualquier ítem. Con el que hay empujulada. Con esto. Aunque seas AP. Aunque seas de igual. ¿Ves? Mejor de Orn. También. Ah, no. Mira. No, aquí disminuye. Doña de ataque. Pero bueno. Aumenta con aceleración de habilidad. Bueno. Lo dicho. Es que me hace mucha gracia. Bueno. El cinturón ahora va a estar más roto. Así que es verdad que este ítem se usaba menos ahora. Cambiones como eco y tal. Y poco más. Se volverá a usar más. Así que es verdad que el cinturón con el tegex. Yo no me solía pillar. Solía tirar por otro ítem. Cosecha nocturno. Este está muy roto. Pero a ver de habilidad. Vale. Se la han aumentado. Vale. Vida también. Vale. Puta madre. Daño de descarga de almas. Vale. Se la han mantenido en la envase. La han disminuido. Vamos. Bastante. Par de habilidad de víspera. Mejor de Orn. Vale. En la de Orn. Con menos huelos. Bueno. Pues eso. Fuerza de trinidad. Daño de ataque. Menos ataque. Y más aceleración de habilidad. Parece que le están dando más aceleración de habilidad. Y le están quitando daño. A muchos de estos ítem. Míticos. Ok. Verde de sangre. Daño de... Esto es lo que te cura un huevo. En plan. Haces daño en área. Y te curas un huevo. De daño. Siempre. Bueno. Vale. Pues le han bajado el daño. Curación de corte. 120% de daño. Más 12% de vida faltante. 25. Vale. Le han aumentado el daño. Pero. Sí. 12% de la vida faltante. Baja. Le han aumentado. La curación ahora se calcula. Porque la campeona ha alcanzado de forma secuencial. Lo que significa que hay una reducción de ingresos. Al impactar a múltiples campeones. Ah. Qué putada. Imagino a teamfight. El ítem este. No está mal. Pero. A ver. Sigue estando borroto. Y el ítem este. A ver. Este. Rompe avances. Ahora se está pillando mucho con daños. Por ejemplo. Daño de ataque. Disminuido. Joder. Hace la nección de habilidad aumentada. Vale. Lo que le han hecho a todos. Y. Daño de corte de obstructor. Bajado. Pues bueno. Digamos que. Está bien. Han nerfed ahí unos cuantos ítems de estos míticos. Nice. Heridas graves. A ver. Duración de todos los objetos. Que aplican heridas graves. 2%. O sea. 3 segundos. Hostias. Uh. Pues. Atentos a aquellos campeones que se curen mucho. Veis. Ha estado jodido. Joder. Y a graves. Contra. Actualizaciones sobre el robe de vida. La actualización es el chan y el tiempo. Esto. Y la tienda al juego. Esto. Lo leí vosotros. Inicia la temporada clasificatoria. Vale. Muy interesante. Interesantísima. A ver. Solo. IWES. 8 de enero. A las 4. Me la suda. Va. Todas a las 4 de mañana. Bueno. Pues esa. Woodlack. Eh. De bloqueo de grama este y rectador. Sí. De los cojones. Cambios de balanza. Bueno. Sé que ahora en maestro. Creo que a partir de aquí. Ya no puedes hacer solo dúo. No puede ser. A ver. Cambio ese proceso de desbloqueo. Para que la carrera. Para ser el primer maestro. O retador. Sea más emocionante. Retador y gramaestro. Aún se limitan. A las mejores. 200 cuentas. En el servidor. Joder. Pero los jugadores. También deben tener. Al menos 200 peleas de maestro. Para alcanzar el gran maestro. Y al menos 500 peleas de maestro. Para alcanzar el retador. Gran maestro y retador. Bueno. Challenger vamos. Ya no están bloqueados. Al inicio de la temporada. Así que. Así la carrera. Para la. Ajo el dolor. Así que la carrera. Para ocupar el primer lugar. En su región. Inicio el primer día. Ya veo. Hostias. Interesante. Como nunca voy a llegar al retador. Pues me la suda. Mejorar de la versión. A Momo. Ah bueno. Esto. Joder. Aquí me hace de cambios. En plan. A Momo. Pues vale. La han puesto. Vale. Normal. Karin. Es un menor. No es eso. Menos. 10% de daño recibido. Más 5 de infligido. Más 10 de recibido. Bueno. Vale. 5 de infligido. 6 recibido. 5 y 3. Ah. Está bien. Ah no. Esto es una fiega kill. Es que. Kill ahora está muy rota. Mucha gente me está pidiendo la guía de kill. Porque sí que es verdad que está bastante rotilla. Kha'Zix. A este le tienen que haber jodido. Sí. Ahora recibe más daño. Jódete. Kled. Vale. Ahora hace más daño. Hombre. Es que Kled está un poco en la mierda. A mí me parece que sigue siendo un campeón de la puta polla. Pero sí que es verdad que nadie lo está usando. Kill ya no es más de lo mismo. Imagino que los personajes que menos veáis. Ves. Rumble. Que nunca se ve. Pues ahora la han. Menos 5% de daño recibió Rise. Tampoco se estaba viendo mucho. Así que. Ah no. Ahora recibe más daño. Ah pues jódete. Ah y hace menos daño. Ah pues guay. Sejuani. La han tenido que aumentar. Ves. Más daño. Es que Sejuani está muy. En la mierda. A saco la han aumentado. Vale. Sion. Está a punto de estornudar. De esto se te queda aquí el estornudo de la nariz. Ay. Como un juego de match. Vale. A Kens. A Kens le han aumentado por cojones. Porque es que yo no le veo la puta vida. Vale. A ver Tim. Inflige menos daño. Vale. Pues la nerfeo. En cuanto al daño. Vale. Veigar. Ni 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 ni. Ni 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 ni. Nerfeo. Bolivia. Aumento. Ah no. Sí. Un aumento. Bueno. Debilitaciones. La nerfeo. Es que me da pereza leerlo tío. Leerlo para vosotros. Total. Tampoco es que se note mucho esto. Vale. Cliente del Lord. Mejorar la face. Y a los campeones. Vale. Cuentar el Lord. Corregirme la pérdida de memoria. De panel de gestos. Me la suda. La E. Vale. Vale. Perfecto. Próximos aspectos. Y cromas. Queen protectora. Queen es un campeón que no es una mierda. A ver si le hago una guía de ella. Que además ahora está. Gratuita esta semana. Así que imagino que habrá gente que. Lo usaré y dirá. Hostia. Oye. Pues mola. Porque es un campeón muy olvidado. Pero a mí me divierte mazo. Sobre todo cuando te tiras la ulti. Gradas protector. El gordito este. Bueno. No está mal. Chinza un merodeador. Uf. Es que teniendo el de matar a dragones. Hostia. Clay merodeador. Este quizás si mole. No sé. No lo he visto en in-game. Pero quizás mole. Y Calista. Calista de roja tío. Pero no hay una skin de roja tío. Me da igual. Calista de total. No es que me guste mucho. Vale. A ver. Aquí se ven en in-game. Por así decirlo. Me. Pues fíjate que al final. La que más me va a molar es la de Chinzao. Pero claro. Hay que ver las habilidades. Los básicos. La ulti. Como los efectos. Si lo ves así son en in-game. Quietecito. Yo diría que la he chinzao. Pero te vas a ver. A lo mejor en efecto. La de Queen Mola Maza. Al menos en las plazas de Queen Mola Mua. Pues nada. Comentarme. Dejadme en los comentarios. Que opináis sobre estos cambios. Comentarme. Que se joda allí. ¿No? Comentarme. Que opináis sobre las skins. Si os vais a comprar alguna. Que lo dudo. Dudo mucho. Que os compréis alguna skin. Al menos yo. A no sé que seáis. Min Gragas. O Min Kled. A lo mejor que Kled tiene pocas skins. A lo mejor te puedes comprar esta. Para yo que sé. Sentirte mejor contigo mismo. A jugar con él. No sé. Total. Que aquí están. Los cambios. ¿Vale? Así que. Espero que os haya rentado la guía. Ha sido todo un placer. Y pues nada más chicos. Bienvenidos a la nueva temporada. De mierda. De Riot Games. Del LOL. Y yo que sé. Veremos a ver. A ver qué pasa.